Buenos días 4 de febrero del 2024 las 8 y media aquí en el pueblo de Santa Coloma vamos a hacer a ver como nos ha ido en el entreno en el baladolio media maratón colomenca vamos a ver para las pistas que para donde empieza hace sol pero hace un aire de frío menos de la osa iba a poner la térmica pero como desde casa veía que salía el sol no me la he puesto bueno, ahora pasaremos frío porque estamos a 8 grados pero cuando acabemos estaremos a 15 y claro, el trayecto que hay pasa por zonas que no están cubiertas como el paseo el río y ahí me parece que pasamos por Cerral que es carretera y ahí no hay si pillas frío pillas frío ahí como te pillas de cara es lo que hay bueno principal mantener el ritmo y objetivo dos horas si mantengo el ritmo lo conseguiré si no mala suerte es lo que hay bueno, vamos a ver si pian y hay no ¡Vamos! Venga, vamos con calinar. Perito, perito. ¡Vamos! Dos kilómetros. 10-14. A 5-05. Seguimos. Venga, vamos con un repechón. Estuvimos. Seguimos. Seguimos con un repechón. ¡Sifia! ¡Venga, estira! ¡Ahora no tengo duda! Transcripción. Descubilando. Tienes dos pantalones. Las miembros delfalta no se muere. No se muere. Tienes dos pantalones. Cuatro kilómetros y medio Aguantando con la libre de 1.50 22.38 llevo No me aguante este ritmo Pero Hasta donde llegue Ya que pierdo mucho tiempo Y me desconecto y pierdo el ritmo Así que Se ha acabado que se muera Venga Y de 8 o 10 5 o 5 o 10 Vamos a bajar el ritmo Mira que difícil Seguí al libre de los 50 Aguantar este ritmo Puedo tomar gel El 7 Ha hecho una parada técnica Así que He perdido casi un minuto Con estas dos cosas Ahora llegamos a la velocidad Así que aguantarla Como sea Como sea Hay una metida de 16 Una hora 28 Me acabo de tomar el gel de cafeína y seguimos al mismo ritmo, llevamos mismo ritmo de 6 aproximadamente. Así que intento aguantar este ritmo. Si aguanto este ritmo, llego a tener dos horas, que es el objetivo. Así que vamos a ver. Seguimos. ¡Llego, llego! ¡Qué limpazo! ¡1,57! ¡Llego, llego! ¡300 metros! ¡Llego, llego! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh ah! ah 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 4.50 5.50 158.17 ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Final A 5.34 ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Yo me lo creo Bueno Pues sí Al final el tiempo oficial ha sido 1.58 me ha faltado 7 segundos para igualar mi eco personal bueno, no hay que mirar el tiempo estoy muy contento porque al final podía aguantar el ritmo y bien pues ya me he venido a superar el tiempo personal si no me hubiera parado a hacer la parada técnica que tardara unos 30 segundos seguro que lo supero pero bueno, en otras carreras creo que vamos por un buen camino para la Maratón de Madrid así que a seguir entendiendo igual y a seguir venga, nos vemos la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias. Gracias.